Bienvenidos a Chorigami en esta ocasión vamos a hacer un ratón de papel para lo igual vamos a utilizar un cuadrado que tiene como dimensiones 22 centímetros por 21 centímetros vamos a empezar trazando doblez acá y medio en este caso ya lo tenemos sólo lo vamos a remarcar a continuación vamos a hacer que esta lista y esta lista coincidan con el doble que nosotros tenemos en medio ahora vamos a trazar un doblez acá sobre esta lista y lo hacemos hacia atrás a continuación vamos a hacer que esta lista coincida con el doble que tenemos acá en medio coincida con el doble que tenemos acá en medio coincida con esta lista vamos a introducir esta pestaña hacia adentro vamos a introducir esta pestaña hacia adentro al igual que esta pestaña vamos a introducir esta esquina y ahora vamos a hacer coincidir esta esquina lo giramos con esta esquina a la altura de esta esquina vamos a hacer un doblez paralelo a este ahora vamos a hacer coincidir esta lista con el doblez que tenemos en medio así también esta lista con el doblez que tenemos en medio y vamos a hacer un doblez acá para que quede ahí vamos a hacer un doblez acá vamos a hacer un doblez acá Ahora doblamos hacia acá. Y hacemos un cabello lópez aquí para hacer los siguientes. Ahora vamos a doblar hacia acá. Esto fue un ratón bastante sencillo de papel. Para más videos como este pueden visitar mi canal. Así también los invito a que se suscriban a este. Y nos vemos en un siguiente video.